Quiero saber si por ahí ya lo tengo a Fernando Troca en línea. Fer, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Macu. ¿Cómo estás? Qué lindo escucharte. Hola, Fer. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Igualmente, todo muy bien. ¿Vos cómo estás? Bien, bien. Bueno, y gracias por nuevamente permitirme conversar con vos. Sé que hay novedades, así que bueno, te quería preguntar sobre eso. Estoy muy bien. Y bueno, siempre con ganas de conversar con gente interesante. Vos sos uno de esos. Recién en la presentación, todavía no estabas en contacto vos, yo decía, bueno, va a estar con nosotros el chef Fernando Troca o cocinero. Porque yo me acuerdo cuando yo le decía chef al gato, Dumas, él decía, no, decime cocinero. Pero vos sos un chef de todo el mundo. Bueno, a mí me gusta y adhiero con lo que decía el gato. Ah, te gusta lo de cocinero también, qué bueno. Sí, 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 definitivamente. Qué bueno. ¿Lo conociste? ¿Trabajaste con él? Contame un poco esa historia, ya que mencionamos al gran gato. Por supuesto, lo conocí. Trabajé con él en mis comienzos. Trabajé con él como un año y medio en la apertura de un restaurante que él hizo, que estaba en la costanera frente al aeropáquete, más o menos. Mirá. Que se llamaba la terraza del gato. No lo tenía ese, no sabía de ese. ¿Dónde? ¿Dónde está Jet por ahí o dónde está Morena, dónde estaba Morena, por ahí en el espigón ese? Claro, era el final de una escollera, creo que después fue uno que se llamaba Marea. Sí, sí, Marea, Morena, de los dueños de Pichacero, claro. Bueno, ahí eso fue, lo inauguró el gato, se llamaba la terraza del gato. Precioso lugar, entrabas en el auto hasta el fondo, precioso. Espectacular, buenísimo. Y ahí trabajé con él un año y medio. Vos eras un péndex, ¿qué edad tenías, Fer? Sí, sí, yo tenía veintipico de años, veinticinco. Claro. O menos, no, no, menos, veintitrés. Claro. Y la verdad que fue una experiencia extraordinaria. Y después pasaron muchos años y bueno, y me hice muy amigo del gato. Y tuve la suerte de transformar nuestra relación, digamos, que había sido como un maestro y discípulo. Después hicimos un día, me acuerdo, un programa de televisión para el canal Gourmet, donde él aparecía con su hijo Lidia y yo con mi hijo Pedro, que son de la misma generación. Es decir, mi gato y yo de dos generaciones diferentes y unidos, de algún modo, con los hijos que eran de la misma generación. Qué lindo, qué programón. Sí, 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 muy bueno, muy bueno. La verdad que fue una persona muy importante para mí en mi carrera y además como persona. Él, además, siempre fue muy lindo porque los últimos años, siempre yo que lo escuchaba o alguien me llamaba para decirme, siempre que le preguntaban al gato quién era para él el cocinero joven más destacado, él siempre me nombraba a mí. Y un día estaba él dando una clase de cocina en el shopping, en uno de los shopping, creo que el Paseo El Corta, y una clase abierta, ¿no?, para la gente. Bueno, había cantidad de gente. Y justo estaba mi padre con mi hijo y sus otros nietos, que los había llevado ahí a los juegos. Y entonces se acercó porque vio la clase, vio el final de la clase del gato, cuando la clase terminó le hacían preguntas al gato. Y alguien le pregunta quién era para él el mejor cocinero de ese momento. Y él me nombra a mí. Y mi papá se emocionó. ¡Qué orgullo de tu papá! Se acercó y le dijo, yo soy el mojado de Fernando, y ahí se saludaron y se conocieron. Bueno, fue muy emotivo, la verdad. Para mi viejo fue muy lindo también. ¡Qué lindo! Muy merecido, Fernando. ¿Y te acordás vos dónde estabas en ese momento de tu carrera y de tu trabajo? ¿En ese momento que pasó esto con la clase, en esta clase de cocina? Sí, digo, ¿en qué restaurante estabas? ¿En qué momento de tu carrera estabas? Yo creo, no me acuerdo en qué año murió el gato. Hace el otro día, sí, 15 o 16 años, me parece. Y bueno, yo debía estar en Sucre. Claro. Yo debía estar de vuelta de New York en Sucre, posiblemente. Claro. Vos sabés que te cuento un detalle del gato que es personal. Yo me hice amigo del gato. Cuando el gato tenía ahí, viste en Junín, el restaurante que tenía frente al cementerio de Recoleta. Sí, claro, trabajé ahí también. Ah, también. Bueno, que estaba Calabrese. Yo lo conocía Calabrese ahí. Sí. Yo estuve antes, justo antes que Calabrese. Ah, mirá. Bueno, yo lo conozco. Pegamos onda. Yo me hice amigo. Yo era bastante más joven que el gato en ese momento. Pero, digamos, el gato me invitaba, me hacía tomar cerveza de la negra y de la rubia que tomaba en esas copones. Entonces nos hicimos amigos y un día empiezan el programa de televisión con Ramiro. Y me llaman por teléfono una persona, Juan Cosín, no sé quién era, pero trabajaba con el gato. Era un agente comercial, algo así, un amigo de gato. Y me dice, ¿para qué te va a hablar el gato un mediodía, un sábado? Entonces me dice, nene, ¿dónde estás? Y yo vivía en De María y Sinclair. De María y seguí. Perdón, Sinclair y seguí. Acá en la vuelta. Y entonces le digo, en tal lado de Palermo, dice, ¿podés venir? Les había faltado el primer, era el primer programa que hacían y les faltó el primer, como es, invitado. Y entonces no querían perder, habían contratado las cámaras y eso para dos, tres programas y no querían perder el tiempo, la hora. Así que fui el primer invitado del programa del gato y de Ramiro. ¿Podés creerlo vos? Mirá, qué increíble. Increíble. Sí, sí. O sea que todo después lo que yo veía, que tomaban vino, que sí, bueno, lo hicieron en el primer programa. Fue saliendo todo espontáneo. Fue una risa. Y yo siempre se lo agradecí al gato. Qué bueno, qué bueno. Así que bueno, y contame de tu vida. Después, si querés, empecemos por lo que el otro día inauguraron, que ahora abrís a la noche también en Olivos. Exacto. Ahora, digamos, siempre abrimos de noche, lo que cambió es que ahora vamos a abrir, ya abrimos, ya está funcionando, el mismo formato mostrador del día. Porque antes... Ah, perfecto, ahora entendí, ahora entendí. En la noche era menú, era como un restaurante con un menú. Y ahora esperamos a que pasara el invierno y ahora estamos abriendo con el formato mostrador, con el mismo formato. Qué divino. El otro día cuando vi, estuviste con la gente de Rutini y todo. Cuando vi, dije, uy, que no haberme enterado hubiera ido con mucho gusto. Aparte tengo uno de mis hijos que su balcón da ahí a donde estás vos. Y me encanta ir y me encanta toda esa zona, ¿no? ¿Cómo te estás yendo? ¿Cómo te sentís en Buenos Aires, en Olivos? ¿Vos qué viajás tanto? Bien, bien. Estamos muy contentos. Olivos va, la verdad, que muy bien. Es un lugar precioso. Ahí al lado del agua es increíble. Estamos muy contentos. No es un restaurante, no es nuestro el restaurante. Nosotros no operamos el restaurante. Estamos muy presentes, pero los dueños son los hermanos Lorre, que son los dueños de La Parolacha. Ellos son quienes operan en el restaurante. Ah, ok. Es como si fuera una franquicia, si crees. Ok, una franquicia. ¿Y cómo está tu vida laboral? O sea, ¿dónde estás trabajando? ¿Sucre seguís? Está muy bien, digamos, ahora con algunos cambios. Porque yo estaba, hasta ese año, pasando seis meses al año en Londres. Y ahora, a partir de ese año, decidí ya no pasar tanto tiempo en Londres. Y voy a estar pasando más tiempo acá en Argentina. Pero Londres sigue abierto, sí. Londres sigue abierto, sí. Sigue abierto, pero yo me desligué bastante, digamos. Ah, ok. Voy a seguir en contacto, pero solo voy a hacer un viaje al año, en lugar de tres viajes de dos meses, como estaba haciendo. ¿Y qué es lo que vas a mantener? Porque también te vi en el Líbano. ¿Abriste algo o tenías amigos en el Líbano, no? Yo que te sigo en Instagram. Sí, digamos, Sucre Londres y Sucre Dubái. Un restaurante que abrimos con una compañía muy grande, que el dueño es un libanés, que vive en Dubái. Y en el verano, en los últimos dos veranos, abrimos un Sucre en la montana del Líbano, solo por dos meses. Ah, un lugar lindísimo. Yo te cuento, mi ex-suegro, o sea, el papá de mi ex-mujer, de la mamá de mis tres hijos, era libanés, Paul. Y yo tengo un cariño muy especial por el Líbano. Me parece un lugar divino y lo sufro mucho ahora con todo lo que está pasando. Es hermoso. A mí me tocó ir muchas veces. De hecho, fui los últimos dos veranos con mis hijos. Sí, te vi. Y siento lo mismo que vos. La verdad que es muy triste todo lo que está pasando. Es un lugar increíble. Lamentablemente, un país muy castigado por las guerras y por todo lo que ha venido pasando. Pero con gente que es una maravilla. Que les encanta la vida, pasarla bien, disfrutar, comer. Muy parecidos a nosotros en muchas cosas. Totalmente. Totalmente. Mucha cultura, gente muy culta, muy buena. Y te veía vos ahí, yo le conté a los chicos que vos estabas cocinando ahí. Mis hijos tienen una parte libanesa total, les encanta la comida libanesa. Y yo vi la materia prima y las cosas que hacías de ricas ahí, ¿no? No, no, la comida libanesa es extraordinaria. Eso. En Beirut le decían el París de Medio Oriente. Claro, claro. No, no, muy lindo, muy lindo. La verdad que me da mucha pena todo lo que está sucediendo. ¿Y en Dubái estás con Sucre Dubái? Sí. Hay un Sucre Dubái, sí. Ya no estoy yendo a Dubái. Estoy yendo hasta fines del año pasado. Pero sí, hay un Sucre en Dubái. Y me acabás de decir que venís de Nueva York. ¿Qué tenés en Nueva York? En Nueva York tenemos un mostrador, Santa Teresita. En Nueva York y en Montauk. Montauk es en la playa de los Hantos. Sí, mirá qué lindo. Bueno, le voy a decir a Eugenio Cutica, que vive ahí. Claro, claro. Eugenio es un gran amigo mío. Bueno, no sé, ¿se conocen ustedes? Sí, ¿no? Lo conocí, conozco más a su hijo. Claro, claro. Sí, sí, totalmente. Le voy a hacer este comentario a Eugenio para que te vaya a visitar, para que se llamen, los voy a conectar. Sí, bueno, ahora acaba de cerrar, porque es un restaurante S. Ah, de verano. Ahora es solo en el verano. El de Nueva York está abierto todo el año. Mirá qué lindo. Y, perdón, por curiosidad, ¿esto del mostrador y Sucre son las mismas sociedades o son distintas? No, no. Digamos que son esos los dos proyectos para los que yo trabajo. Uno es el mostrador Santa Teresita, que es un lugar donde yo estoy mucho más involucrado y es como, no sé, como mi bebé, si querés. Claro, bueno, Punta del Este, ¿no? Seguís ahí, por supuesto. Exacto. Y Sucre es, en Buenos Aires yo sigo siendo parte de Sucre, pero el proyecto de Dubái y Londres es con esta compañía que yo te conté, que es una compañía muy grande, que tiene muchos restaurantes en el Medio Oriente y en Londres tienen tres restaurantes. Claro. ¿Eso era donde estabas hace años con Tato y eso que era una parrilla que vos hacías asesoramiento y eso? Esa era Gaucho, yo trabajé para ello muchos años y el dueño de Gaucho es uno de los socios de esta compañía. Curiosamente, esta compañía tiene dos socios mayoritarios, uno es libanés y el otro es israelí. Mirá vos. Bueno, creo que en alguna oportunidad conversando con vos, Fer, me contaste que te llamaron a Estados Unidos y viniste y conociste a quien es ahora tu socio, ¿no? Que te llamó, ¿cómo es? Pepe, ¿no? El mendocino. Me parece que vos estabas en Estados Unidos. Creo recordar esa anécdota que creo que me contaste vos, ¿te acordás? Yo estaba en México, estaba viviendo en México y quien me contactó con él fue Roberto de la Mota. Ah, de la Mota, no Pepe, yo pensé que había sido, como es el otro bodeguero, también muy importante. ¿Pepe Zucardi? Sí, Zucardi, pensé que había sido Pepe Zucardi. Bueno, Zucardi fue muy importante también, en realidad fue de la Mota, yo habíamos hecho una comida en Londres, una presentación de unos vinos que hacía él y un día él me mandó un correo y me dijo, mirá, está el dueño de esta compañía Gaucho que te quiere conocer, tiene ganas de conocerte. Yo le pasé tu compacto. Yo la verdad que no lo conocía, no sabía ni quién era, ni siquiera conocía a Gaucho. Y bueno, un día me escribió para decirme que iba a estar en Buenos Aires en determinadas fechas y yo estaba viviendo en México en ese momento y, bueno, las fechas que él me decía que iba a estar acá en Buenos Aires eran las fechas en las que yo no iba a estar acá. Claro, perdón, cuando vivías en México, entre paréntesis, estabas en Guadalajara con el hijo de Elena, ¿no? De Elena, exacto, en esa época. Mi vecina. Fue en 2007. Claro, mi vecino. Y bueno, entonces, ahí, yo dije, no le respondí el mail, pero dije, bueno, no voy a ir porque no puedo ir en estas fechas que él me está proponiendo. Y justo esa noche en el restaurante que teníamos en México, hacíamos un evento con los vinos de Zucardi y estaba Pepe Zucardi. Ah, así era, exacto. Bueno, entonces le pregunto a Pepe, le pregunto si Pepe, le digo, Pepe, vos conocés a Zucardi, que soy en el gaucho. Y él me dijo, sí, claro, me dijo, no solo lo conozco, sino que somos amigos. Entonces le digo, no, porque me escribió y me dijo esto, pero yo lamentablemente no voy a poder ir en esa fecha. Y él me dijo, no, no, respondéle, comprate un pasaje y andá a conocerlo. Qué increíble, qué increíble. Las oportunidades, ¿no? Te cuento que esta anécdota, quiero decirte, Lófer, se lo conté a uno de mis hijos hace poco, diciéndoles que las oportunidades hay que aprovecharlas, que no hay que dejar pasar los trenes. El tren hay que subirse. Sí, hay que, siempre hay que subirse y siempre hay que animarse a subirse, además. Correcto, correcto. Pero sí, sí, estoy de acuerdo. Fer, ¿y ahora estás en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, el otro día por lo menos te vio en Olivos. Estoy en Buenos Aires, sí, estoy viajando el domingo, pero me voy más por placer. Me voy a Madrid a visitar a mi hijo, que estoy viviendo ahí, y que cumpleaños, principios de noviembre voy a pasar el cumpleaños con él. ¿Qué hace ahí en Madrid? Es barista, Pedro, mi hijo es barista ahí en Madrid, que tiene un café. Mirá que buen. Qué éxito los baristas y el mundo del café, ¿no? Que está tan ligado también al mundo de la gastronomía, etc. Sí, 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 impresionante. Es como, sí, sí, es el nuevo mundo. ¿Y tu hija? Tenés una hija también. Mi hija Joaquina está acá en Buenos Aires, vive conmigo acá en Buenos Aires. ¿Pero ella cocina? Esa cocina es increíble, le gusta mucho. No creo que se dedique a la cocina, pero cocina muy, muy bien. Y le gusta mucho, mucho cocina. Mirá que bueno. ¿Cómo evolucionó? Te quiero preguntar, ya entrando más en el experto cocinero que sos. ¿Cómo evolucionó en estos años la cocina? ¿Qué es lo que busca la gente? Viste, hay todo un mundo de plantas ahora. También un mundo que sigue de carne, que continúa. ¿Dónde estás ubicado en el mundo gastronómico de la cocina, de las ollas y de los fuegos? Mira, yo personalmente siento que hoy estoy en un momento en donde voy para atrás en lugar de ir hacia adelante. Digamos, para ponerlo en modo gráfico y que se entienda. Sí, es verdad que hay muchas cosas que pasan hoy en relación a la cocina, en términos de, no sé, de tendencias, que es una palabra que por ahí no me gusta demasiado porque por lo menos intento tratar de mantenerme alejado de las tendencias, aunque a veces las tendencias te influencian. Pero yo siento que estoy más en un momento en donde estoy como volviendo a las bases, más que mirando el futuro de lo que está pasando en la cocina. Pero bueno, es algo personal nomás. No porque no me guste o no quiera, sino porque estoy en un momento en que tengo ganas y me gusta hacer lo que tengo ganas, cocinar lo que me gusta comer. Y eso es, en este momento, lo que... Claro. Esa influencia de tu abuela era que te había inculcado el mundo de la cocina, ¿no? Por supuesto. Mi abuela fue, sin duda, fue yo... Sí, sí, mi abuela es la Gina, que me dio una pensión en San Telmo y además es una gran, gran cocinera. Bueno, pero también vos debés estar en ese mundo en donde también tenés que combinar, porque está todo tan difícil, el mundo empresarial también, ¿no? O sea, debés ser una parte chef y otra parte empresario, qué sé yo. Yo, por ejemplo, yo en la combinación de mis trabajos soy periodista, soy productor, pero también soy asesor de empresas, hago otras cosas. ¿Vos manejás también otros ámbitos de tu vida laboral? Yo creo que de afuera, creo que por ahí, digamos, alguien que no me conoce o no sé, que está escuchando esto y te escucha que tenemos restaurantes acá y allá, podría pensar de eso. Yo no me siento un empresario, honestamente. No me siento un empresario. Siento que no soy un buen empresario, para nada. Por supuesto que estos son proyectos que involucran a otras personas. No son proyectos míos donde yo voy y aterrizo en Londres y decido abrir un restaurante en Londres. Claro. Digamos, los restaurantes Supre, Londres y Uruguay, están los CICE, con una compañía muy grande, una compañía que tiene 2.000 empleados. Claro. Donde hay una estructura muy grande que se ocupa de todo esto, justamente, de la parte empresarial. Yo me ocupo de lo que me gusta a mí, de lo que yo sé hacer. En Santa Teresita, por ahí nos ocupamos un poco más de todo, pero no somos buenos empresarios, si querés que te diga la verdad. Claro, claro. Los reímos muchas veces de nosotros mismos, porque no sabemos cómo comportarnos justamente como empresarios. Bueno, lo que pasa es que estás en una época que también hay mucha gente que por ahí apuesta a la gastronomía, empresarios, gente que invierte, inversionistas, porque recordemos el caso de Gato. Gato era un emprendedor, ¿no? Por ahí se iba a Brasil, o venía a Buenos Aires, o estaba en Europa. O sea, tenían que poner la cara y la plata a ellos y no había tanto auge de la gastronomía. La inventó él. Bueno, es eso que vos dijiste, digamos. Yo me siento más un emprendedor que un empresario. Claro, claro. Es así. ¿Y a quién admirás? ¿Quién es el gran cocinero ahora? Francis, vos, ¿dónde estás mirando cuando decís esta persona, entre los que te incluyo, obviamente, estamos en la cumbre de la cocina argentina hacia el mundo? ¿Pero me preguntaste en Argentina o en el mundo? No, digo, nuestros grandes representantes en Argentina y en el mundo. Hay mucha gente que por ahí es muy buena acá, que por ahí en el mundo no es conocida, pero vos, Francis, son gente que los conoce la gente en otras partes. Yo creo que Argentina tiene muy buenos cocineros. Hay muchos cocineros argentinos a cargo de cocinas muy importantes en el mundo. Buenos Aires tiene muy buenos cocineros. Buenos Aires tiene muy buenos restaurantes. Este es el más joven de otra generación. Francis, por supuesto, pero Francis ya es como el maestro de muchos de nosotros también. Francis fue seguramente uno de los primeros cocineros argentinos, si no el primero que abrió las puertas al mundo, que nos abrió las puertas al mundo y que representó a los cocineros argentinos fuera de la Argentina. Y en el mundo, muchos, muchos, no sé, hay muchos cocineros. En Francia, que me gustan mucho, y te respeto, y te admiro. En Dinamarca, hay muchos cocineros. En Londres, digamos, es un mundo tan grande. Bueno, el cocinero de Mirasur, ¿no? El platense, ¿cómo se llama? Que es un genio. Bueno, Mauro Colagreco. Mauro Colagreco es el cocinero argentino con mayores logros en la historia de la cocina. A nivel internacional. Un cocinero que salió elegido el número uno del mundo, su restaurante, con tal estrella Michelin, o sea, histórico. Ningún francés logró eso. Claro. En Francia. Claro. Bueno, y ahí fue un emprendedor, ¿eh? Creo que tenía 20.000 euros para abrir su restaurante o algo así. Sí, él era, yo estuve en su restaurante varias veces, inclusive estuvimos cocinando juntos ahí. Era una heladería, era un lugar que era una heladería y que él lo tomó y empezó a hacer su restaurante. Y bueno, así empezó y hoy es lo que es. Qué genial, qué genial. Hoy tiene como 10 o 12 restaurantes en todo el mundo, ¿no? Algo así. Sí, creo que más. Sí, o más, tal cual. Sí. Tal cual. Venís de Nueva York, ¿cómo está Nueva York? ¿Cómo, cómo, vos que has estado en otras épocas, ¿cómo está el ritmo comercial de Nueva York? ¿Cómo lo ves? Lo veo un poco mejor, está un poco más castigada después de la pandemia, un poquito más trash la ciudad, un poco más despidada, pero Nueva York sigue siendo Nueva York, sigue siendo una ciudad donde, bueno, donde cuando piensas te das cuenta que es un lugar que tiene una energía única, pero sí, está un poquito más castigada en la ciudad. El susque, el bravo, hay mucha gente en la calle, está un poco más sucia, pero bueno, es una ciudad, sigue siendo una ciudad muy potente, muy. Sí, claro. ¿Y dónde queda el restaurante, mostrador de ustedes ahí, el restaurante? Queda en Traiveca. Ah, qué bonito. En un hotel que se llama el Hotel Walker, en Traiveca, en la calle Walker. Queda ahí entre Traiveca y Soho. Mirá, vos siempre estuviste mucho en Instagram, hemos hecho alguna vez algún en vivo, me encantaría hacer alguno pronto. ¿Cómo ves este mundo de las redes y de la comunicación y cómo ha crecido la gastronomía gracias a eso y cómo ha cambiado también, porque la televisión tiende a desaparecer, pero las redes tienden a crecer cada día? Y bueno, es impresionante, es impresionante. O sea, hoy yo aprendo mucho con las redes, de mirar, bueno, de qué son los algoritmos, los algoritmos, no me salga la palabra. ¿Algoritmos? Algoritmos, ahí está. Donde, viste, inmediatamente te empiezan a aparecer las cosas que a uno le gusta. Entonces, tengo, no sé, cantidad de, hoy podés ver recetas en, no sé, en menos de dos minutos. Claro. Menos de un minuto y sacar ideas increíbles de cosas muy sencillas, pero hay cantidad, es interminable, es interminable, es increíble. Es impresionante, ¿no? Yo, por ejemplo, te hice un comentario que te vi en Líbano. Ya nadie se asusta por ver a uno en China, en Japón, en Líbano, en Hong Kong, donde sea, pero, digamos, qué fantástico eso, ¿no? Que vos puedas encender tu teléfono y que en todo el mundo puedan ver lo que estás haciendo. Sí, 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 bueno, bueno, es como, nos conectó a todos, a otro nivel. Tal cual. Bueno, vos lo hiciste mucho en 2020 y hacías casi todos los días, hacías tus recetas, ¿te acordás? Cuando estábamos, nos tenían encerrados. Hice un libro después de eso, se llamó Troca en Casa. Exacto. Con todas esas recetas que dicen pandemia, ¿sí? Exacto. Te hago la última pregunta y tiene que ver con Argentina. ¿Qué extrañás cuando cocinás en otros lados que pueda, o sea, que pueda haber acá superior? Carne, vegetales, viste que hay toda una onda, no sé, de chacras y de cosas ricas. Extraño mi casa y mi parrilla. Qué increíble. Extrañás eso, ¿no? Y acá tenés algún lugar preferido donde compras la carne cuando venís a hacer tus asados, ¿sí eso? Sí, compro carne. Para mí hay un frigorífico que son extraordinarios, que es de obra Pampa, de la familia Lowest, que son de familia muy querida y donde nos conocimos mucho de los cocineros, porque Tito Lowest en ella, el dueño de las leñas, abrió las leñas. Y ellos son como, creo que Tinta o sexta generación del mundo de la carne, el frigorífico. Y uso la carne de ellos, Hora Pampa, que es espectacular. ¿Cómo se llama? Hora Pampa. Hora Pampa, sí. Lo vamos a tener en cuenta. Hora Pampa. ¿Qué es la que te gusta hacer esos asaditos en tu casa para tu familia? Sí, 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 me encanta. Como, bueno, como a todos nosotros, ¿no? Claro. Extraño, digamos, no tanto lo que va sobre la pardilla, porque lo que va sobre la pardilla es lo más fácil de conseguir acá, sino la situación, lo que significa aprender el fuego, comer con los amigos, con la familia, eso, eso es lo que extraño cuando no estoy. Perfecto. Y si tenés que salir a comer en Buenos Aires o elegís dos, tres lugares, ¿cuáles son esos? Bueno, fui a comer ahora a un restaurante nuevo que abrió, que se llama Ness, de un cocinero Leo Lannuzol, que era un cocinero que tenía un restaurante que se llamaba Proper. Así me pareció una de las muy buenas aperturas de este año. Me gustaría comer al preferido. Bueno, hay muchos refranes. No me quiero, no quiero pasar por alto. Qué rico el preferido, ¿no? Con Pablo, que siempre, con ese gran éxito que hace con Don Julio, etcétera, ¿no? Sí, 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 espectacular. Buenísimo, buenísimo. Muy bueno. Fer Troca, qué placer hablar con vos, te agradezco. Siempre me queda en la memoria que viviste abajo de mi departamento, en Palermo, y nos encontramos solo una vez. Mirá qué locura, ¿no? Y viviste como seis meses acá. Es verdad, es verdad, es verdad. Un día me acuerdo haber bajado y estabas con Tato en el momento en que estaban con Gaucho. Estabas con Tato acá abajo en casa. Claro, porque fue un momento que estábamos en obra, haciendo nuestra casa o remodelando nuestra casa y vivimos ahí. Te viniste al Sheraton de Elena. Exactamente. Y todavía está. Te mando un abrazo fuerte, Fer, y bueno, la próxima te voy a molestar por ahí con un vivo cuando estés en algún lado para sorprenderte un poquito. Cuando quieras. Un abrazo grande y muchas gracias por darme este lugar. No, por favor, un placer. Gracias por esta conversación. Saludos a la familia. Gracias, Fer. Igualmente, gracias. Adiós. Fernando Troca, maestro de la cocina total.